¿Cuál es su negocio? Yo pedí días de trabajo, yo soy maestro de conductores, días de trabajo para resolver allá y nada, y nada. ¿Cuál es su negocio? No, no hay nadie preso y ellos están claros de dónde son y quiénes son. ¿Entonces qué significa? Justicia, mi hermano, porque yo no quiero hacerla por mi propia mano. ¿Cómo lo asumieron? Bueno, él trabajaba, era un hijo honorable porque él trabajaba. ¿Y su nombre? Grauisa Muñoz López. Gracias. 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 Gracias.